¿Tú, tú, 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 tú? Así que andas en la ducha. Me acaba de reinar. Y salto en la ducha y te voy a ir a ver. Sí, sí, salta en la ducha. Ya verás que hostia te vas a meter. ¡Hombre! No. Va a hacer una tienda y tú. ¿Por qué es esto? No, 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 no. Un togadiscos. No, es una maleta, tío. ¡Gracias! ¡Yo soy la batería! Ahora, vay a encontrar algunos discos, luces y micas. Yo la voz y tú el tocadiscos, ¿no? No, le dio la batería. El platillo. El platillo. El platillo no es ese, es el platillo. Bueno, el platillo de la batería. Ok, vamos a preparar la pestaña. ¡Eso es de Frozen! ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Buenos días de aquí! ¡Ay, qué tal! ¡Buenos días de aquí! ¡Buenos días! Estaba diciendo relax y me ha recordado eso. ¿Qué? brome, dice no soy ni hombre, no soy hermano sis, relax sis tampoco eres mi hermana como que no? eres mi marido yo voy a ver si ahora ay que somos no? mi padre como se que tengo que morir? eh? oh? te has hecho morir? eh no lo se marriette es casada eso estaba pensando soy el capitán américa odio el capitán américa pero soy el capitán américa no entiendo cual sea eso esto que tengo que darle justo ahí? eeeh igual esto no no ahí no 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 ahí no ahí me dice si oye yo no lo llamo catar eh? yo le vamos a gritar yo creo que es aquí eh? porque ahora sale mira mira salen chispillas aquí aquí si si pero que salen chispas entonces no salían si no 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 Genio Siempre no me sirves de nada a mi ¿Puedo arriesgarle mi magia? ¿Tú dices aplaudir? ¡Es un gran ¿A dónde te vas? ¡Ej! ¡Qué mucho! Nada Ha sido tu, eh No ha sido tu, eh Mantén pulsado Estoy manteniendo O sea, ah O sea, aparte de hacer esto Hacemos esto también Oh 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 Vamos a ver Tío, pero es para mí No 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 tengo que respirar No tengo que respirar No tengo que respirar No, no, no No sabemos subir Suben para el otro lado Yo he subido para ahí, pero bueno Canta al micrófono Uy Es que estaba impuesta a eso O sea, tampoco sabía que me ibas a lanzar por ahí Justo estaba ahí Canta al micrófono Como tú sabes cantar No, solo hago así, mira Estoy hablando Oh Monedas No quedo Vale Ah, que me pellizco yo todo Aquí ¿Pero por qué la metes ahí? ¿Qué es aquí? Ah Hola Sabía que meter la moneda no hacía falta Bueno, no cargármela depende Debe 哦 No, aquí, aquí, aquí Aquí tienes Ya, he hecho Hombre, ya has acabado esta Oh 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 Hey Speaker has an antenna on it I bet it's connected to your microphone No entiendo que es... Eh... Oh! ¿Qué haces si dispara esta? Eh... Ah... 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 Están los pipas de vocal que recuerdo. ¡Oh! Dale, 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 rompes todo. ¡Ojo, qué guay! Estoy rompiendo todo a mi paso. Ya no sé de qué es. Ah, supongo del tocadiscos sigo diciendo abuelo o no me voy a cargarmelo. Pues mira cómo me lo cargo abuelo. Mira, esas cosas de ahí amarillas son resistencia. ¿Eh? No, eso es un resistencia. No sé. ¿Y el otro? O sea, no tengo ni... El otro es un... Chips. No, eso es un resistencia. No, eso es un resistencia. Ah! 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 Dale, dale. Ya tengo que estar roto todo. Ah! Ah! Lo que pasa es que hemos roto el tocadispos de mi abuelo, ahora sí que está roto. ¿Eh? No, creo que era mío. No entiendo que tome. No sé. No entendí. No te canto, ¿sabes? A ver. Ah, tienes que acercarlo ahí. Ahí, hazlo atrás. No, tienes que apuntar al micro. Ay, espérate quieta. Que no puedo, me tiras para atrás. Ahora. No podía salir, ahora de repente va a aparecer ahí. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Oh, ahora tenemos speakers! ¿Qué es eso? Creo que es una treta, ¿eh? No me quiero sacar de aquí. ¡Ya voy! Ven allá. Ha pasado por agua, por fuego, ese rubro, tío. ¿Está bien? No, tú eres tan divertido. No, no, no. No, no, no. Terminé para el papel, por favor. Tienes. Tienes. ¿Qué es el inmundice ese? Amarillo, amarillo, amarillo ¿Dale, morado? Sí Más Eh... Ahora... Para adelante Más Para el morado, morado, morado ¡Hey! ¡Esto es asombroso! Los superheros no tienen que ser asombrados Vale, pues para los amarillos Para... rojo Rojo Pues espera, ¿dónde está? Rojo Rojo Sí Rojo Tienes que mirar para allá Rojo Te vas a morir si no miras para allá O para algún modo de verdad Vale, rojo No, un ámbar a morado ¿Y ahora? Vale, ahora para morado Morado Ahora, eh... Azul Verde Verde, verde Verde Morado No No Debe ¿Estás Hello? No 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 digas que no te gusta aguantar Soy el Capitán América Ah, yo pensé que se te murieron todo el rato, pero no Te han quedado quietas Estoy emocionado, ¿sabes? Se ha pasado lo mismo No hace falta saltarle, ha saltado el culo y listo Ah, yo pensaba que tenía que saltar Me he quedado bloqueado ¡Pues no! ¡Qué bonito! ¡Aquí, no puedo verlo! ¡No puedo verlo! Oh! es con las sirenas sabes? ya aquí hay algo para ti eh y desde aquí que? donde estas? muerta cuando me llega a matar me he muerto bueno me he tirado me he muerto ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¡Bien! no 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 y ahora mi amor ayuda ay Ok, ok. No hay yoga así. Ah, que me mato. Esto es de verdad que lo digo realísimo. Ah, que me mato. No, no, no. Al revés. Vale, ahora justo al revés. Dale, dale, al revés, al revés, al revés. Me he tirado dentro de los palos. Si. Ahora. Todo el arma roto. No, al otro lado. Me he muerto, espérate. Ahora para el otro lado. Ahí está. 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 Toma. 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 Por una vez me gusta más el poder que tengo yo que el que tienes tú. No puedo creerse el capucho de la medicina. Uy, me he muerto. ¿Verdad que sí? ¿Te has visto? Lo he tirado, lo he roto, pero me he muerto. Me he comido el micrófono. ¿Lo dejas? Mira, estoy encantando de ser cliente. Espérate, a ver. Ya voy. Me he comido. Pero que hayas que girarme ya, que tardan mucho. No, no, no me voy a matar. No se puede parar. Debe pasarme. Debe pasarme. me han comido joder con los malditos micrófonos de verdad esperate donde estas? yo estoy atras que yo estoy atras pero que yo estoy atras vale a ver que no mete pulmera vale pero si no me han comido si no me ha pillado osea he aparecido en un sato y de repente me ha desaparecido ay que me va a comer me va a comer me va a comer me va a comer no ha comido me he destruido por otra cosa uy escudo de capitán mica vuelve a mi pues esta bien que para el final del juego por fin me guste mi poder eh? uuuh estos micrófonos ya están rotos osea y las manos ya ya ah me he muerto porque pensaba que era tu que me vea mucho en pantallas asi que? en pantallas asi me vea mucho quien eres tu y quien soy yo si señor aguanto gracias por llamarme superhéroe ahi como se nota que esto es el final del juego y tendremos que empezar a quedarnos porque si no no acabamos nunca ah 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 no oh estamos pegados no acabamos de picche no ahora ya no ah Y 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 Al final que va a ser un concierto mio Si Y para que quiera los cuatro micófonos Como no ya te vale Oh Oh No Tienes que hacerlo justo Tienes que hacerlo con todas No Tienes que hacerlo Ah Podemos ponerlas todas en colorines Claro No Si resetea se borra No sabe entender Este es lo que estamos haciendo con lo que queremos, ¿sabes? Sí. No sé si hay realmente que ver esto. El este solo me deja poner en cada fila. Ha salido algo. Pues igual si no había que hacerlo, ¿eh? Pues mira, si no había que hacerlo. Menudo pepinazo. ¿Qué haces? Yo he pasado dos años, o sea, quiero decir. Quiero patinar por aquí. Uy, qué musicazo, ¿no? No sé si se escucha. ¿Qué? ¡Ahora se escucha! A poco de luz. Tú me dejas que te deseguas porque si no te deseguas. Yo solo me quemo, ¿sabes? Estoy seca ¿Te pide que te va a pasar algo ahí? ¡Uy! Pero, es que no, pero ¿Qué haces? No sabía que tenías que estar en un lado Pero, pero a ver ¡Saltó! A ver, pero Vete poco a poco ¡Joder! Es complicado, ¿eh? Pero lo complicado de saltar ¡Eh, eh, eh! ¡Lights on me! ¡Eh, eh! ¡Lights on me! ¡Eso es! No jodas, esto va a correr ¿Qué haces? ¿Eso es ahí? ¿Que no? ¿Que no es aquí? ¿Ahí? Ah, vale, a la esa ¡Oh, veja! ¡Oh, no confía! Espera, ¿no? ¡Ah! ¡Pues no me foco ahí! ¡¿Eh? ¡Ay! Pero, a ver, pero a ver, ¿dónde? ¿Qué? Ahora sonre, no me pastillen entre otras manos. Me encanta como tu monedas. Ahora pon, ¡ah! ¿Qué? Pon un foco al otro lado. No, al otro, ¡ah! Ahí sí, ahí, ahí. Ahí, más, más, no. Ahí, ¿ves esa cosa brillante? Ahí, efectivamente. Ahora ponme el verde aquí y... ¿Pero por qué no salta? Ahí lo borren las muchachas. ¿Pero qué no salta, tío? A ver si es imposible. ¿Pero por qué no salta? Tranquiliza al esperarme. ¿Qué no me llegan ni las luces? Espérate, quieta. ¿Pero por qué no salta? No, no lo de las luces. Vale. ¡Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Hala. Aquí tengo el otro. Me he dicho que es un poco. Me he dicho que es un poco. Uy. Por que no hemos ganado. Por portarnos bien nos tira. A ver, mira. Es todo celo, ¿te has dado cuenta? Está todo arreglado con celo, madre mía. Cualquier momento se rompe Qué chapuzas Sí, tú eres la ingeniera Tú arreglas las cosas Igual no se arreglas tú Por eso está así Ay, es que si lo arreglas tú Estaría como la aspiradora Con andamios y co Ostras, pues entonces no hay Como esa Uy, mira los de la gente Ah, ahí está Si cantas Pero si no cantas Ay, espera Partida infinita Partida rápida Vamos a ver qué es esto Vale No se ha pasado No jodas, yo no sé jugar al ajedrez Yo tampoco sé jugar al ajedrez Te lo hago a ti No sé cómo se hace ¿Qué has hecho? Me ve Esto no puedo ¿Cómo me has ganado? Porque hay tiempo ¿Y por qué ganas tú por tiempo? Porque se ha acabado el tiempo ¿Y qué? ¿Pero has ganado tú? No, porque cada jugador Tiene equis tiempo Imagínate, cada jugador Tiene cinco minutos ¿Y no me lo dices? ¿Yo qué sabía? ¿Tienes arriba el contador enorme? Joder, pero tú no sabía Yo no sabía eso Coño Da igual, déjalo Eso es la partida rápida No quiero saberlo Cinco minutos Había una que era infinita ¿Sabes, no? Aún así has ganado tú Habrías ganado tú Porque me has hecho Me has hecho hack No, esto es un engaño Yo no sabía lo del tiempo No, esto es algo Aunque estaba en la pantalla Yo pensaba que lo había visto Yo estaba mirando abajo No has avisado ¿Cuánto te quedaba a ti? Dos minutos Un minuto y pico Joder Porque yo hacía Mo... Porque me movía Y tú te lo pensabas I bet. Hey, is that your old piano? Let's see if it's still in tune. Hey, no sabias que en ajedrez hay tiempo, en todo lo siempre ha habido. And of my refined tastes, apreciates these best. Adios, no toques las velas. O con osos lo que estoy haciendo. Yo lo pongo. El tonto. O sea, a donde tengo que ir. Ay, aquí me salía re uno pero ya no me deja. ¡Oh! No se donde estoy. Hey, hay un flujo aquí. 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 Antes de pa' piano. Y aquí no. No, no, pa'lante. Pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Ah, ya. Pa' arriba. Pa' arriba. No, pa' ver pa'l lado. Pa'l lado. Pa'l lado. Pa'l lado. Pa'l lado. A lo otro. Pa'lante. Pa'lante. Pa'l lado. Pa'l. 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 Ok. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me he muerto! ¡No vamos por ahí! ¡No sé qué! No entiendo cómo pasa eso No sé Joder Hay manera de evitar eso Vale Ya lo he pillado Pero no vaya sola ¡Ay! Que tienes que superjado Pues no puedo ni llegar ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Con que yo vaya adelante y luego esto ya está No tienes que estar detrás mío Creo que tú tienes que ir por el otro lado, ¿eh? ¿O no? Ah ¿Quién tiene un piano? No sé No sé ¡Ah! 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 ¡Me he muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me he muerto! ¡Ah! ¡Ahora sí me he muerto! ¡Tío! ¡Se había quedado! ¡Agarradito! ¡A la otra! 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 No sabían ni dónde estaban No sé No, me he muerto Este va a ser el piso Es como el cero del otro ¿No? Es lo que hemos hecho ahora O sea, antes Ya está ahí, ¿eh? Manténlo ahí Ya está Ya está Es como el instrumento ¿Verdad? ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¿Es importante? Sí, ¿por qué dices? Estoy yo ya ¿Dónde ha dejado? A ver Se nota que llevan mucho tiempo juntas Ya, la he dado pero al mismo Mira que gorda estás que abajo es eso A la mujer nunca se dice gorda Pero a mí todo el rato, todo el juego llevan llamándome gorda La rana esa Pues... También me ha dado la dicha, el señor Y a ti sí Pero el personaje real no está bueno Es una porada Te he oído, ¿eh? Por sí Órganos Intestinos Te van a dividir a Team 5 Y vas a ser el orquesta ¡Hola! Te van a dividir a Team 5 ¡No es el mejor de quién! No joder, ¿qué sé? ¡No, no, no! Se habrá ido a la casa, ¿sabes? Seguro No Nos han secuestrado ¿Por qué nos han secuestrado? No quieren que toquen ¡Demonios! ¿Ves? No quieren que toquen Aparece de abrirle solo con el dente, fíjate ¡Ah! ¡El zapaquillo especial! ¡Ah! ¡Toma! Tienes 50 cosas en la espalda, tía Ya te digo, entre el escudo del Capitán América Haga este, ¿no? ¿Cómo se sube? Ayuda Ana X ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde estás? No, justo estás en otro golpe ya, eh Voy, 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 voy Esto está cerrado Sí, pero supongo que habrá que abrirlo, ¿no? ¿Con qué? No sé Vale Vale Hay que coger todas las llavesitas Esas nubes se parecen a las llamadas Vale, vale Hay un campo de waspades, espérate, eh Ya sé lo que vamos a ir a hacer ahora A ver A ver Aquí hay, mira, lo que hay aquí sale, cerdos volando ¡Ay no! No son cerdos, mírales Espérate ¡Mira! Estoy haciendo cosquillas Sara Estoy haciendo cosquillas al pincho, este rosa Sara, Sara ¿Has visto este pincho? Si hay tres cosquillas ¿Dónde estás? Mira, sígueme Sigue la luz Me paso y te cojo una cosa Al bongo, estoy dentro No ¿Por qué ves eso así? ¿Qué te has tomado? No sé, veo arcoiris Cuanto más tiempo pasas aquí, más alucinógenos tienes ¡Hostia! ¡Mira cómo se ve! No Gracias, pero no Eh, vente para acá abajo ¿Dónde estás? Pogiendo llaves Pero vente para aquí, ahí Mira, vente ¡Bullyball! 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 Muy bien, la has abierto ¡Bullyball! Llegadas Voy a poner un lado y no acercarte a ver qué era ¡Hostia! ¿Puede? Saltar y rematar Saltar y rematar Lo tengo Uff no se llave Ay los bichitos Al peor es el diablo Yo soy el bichito Ay que raro es esto Uff Uff si no se donde esta Uff si es complicado Uff Distancia sabes No se distancia Joder tio Le doy a rematar Yo no voy a darle al rematar Le doy a dar a salto Con salto vale Si porque es que con el rematar se mueve el super raro Lo que no se Ni donde esta el Ah joder tio No hacemos dos seguidas eh Es que no Tu pillas donde esta cayendo Si hay una sombra Yo no pillo nada Venga eh Que podemos hacer Dos seguidas Oh Literalmente Ah Que mentira me agorda tio Yo sigo la sombra y no funciona eh Yo le doy a la sombra eh A ver Pues muy muy Más poder en plan no se Uy como has hecho eso Remate Y como rematas Ah vale Vale ya lo he pillado Oh Y Toma Ostia que concentracion Toma 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 No hagas Lo de verdad Es que asi no distingo las distancias Ese es mi problema Ah 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 Joder no me fastidas que no le he podido haber dado a eso es que el cuadrado tío no lo pillo sabes cuando ya has saltado porque si no se te hace impulso joder no distingo las distancias yo tampoco joder que mal me ganas me ganas yo no estoy entendiendo nada no pilla ninguna se me ha ido me estaba rascando el ojo no voy a dejar que me ganes si me vas a ganar no estoy tan solida oye te queda una ya esta no ya esta no ok ya esta perdida decía yo todavía aguanto si la que pierdo soy yo si ganabas tu por una otra no tío simplemente ganas tu y ahora hay mas no 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 no